Música Que tal amigos, les habla su amigo Gerardo Nárez Mesa para invitar a todas las personas por ahí que vean este video para que se suscriban a este canal de Youtube donde vamos a tener un contenido muy importante subiremos videos de todo lo que acontece en nuestro municipio y en varios lugares y sobre todo daremos a conocer lugares mágicos que tenemos aquí en nuestro pueblo y grandes talentos muchísimas gracias a toda la gente que sigue Gerardo Nárez para servirles estamos en el cine, en el cine ejidal de aquí de nuestro pueblo de Lombardía así que los invitamos, suscríbanse a este canal, los invitamos